4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no vuelvo a verte Porque no me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Y volarte para mí fue religión En tus brazos encontrarás En tus brazos encontrarás Dejaros de tu paz Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo condener Todo el tiempo de mi mar Que no se ativar Que no se ativar 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Ya no estás más a mi lado corazón 4, 1 4, 1